Hola, somos Ani y Juan y vivimos viajando en Furgoneta Camper. En este vídeo os contaremos cómo el calor nos termina por echar de Grecia, cruzamos la frontera hacia un nuevo destino y descubrimos un nuevo país donde nos encontramos sitios sorprendentes. Aunque no todos lo disfrutamos igual. Vamos, es un perro valiente, Lío. No pasa nada. Empezamos ya. Ya hemos salido del camping aquí en Grecia y la verdad que nos apetecía mucho movernos. Pero antes de cruzar la frontera nos tenemos que pasar por una empresa de paquetería porque hemos recibido un paquete desde España. Y dentro del paquete hay una cosita que puede ser que no haga falta. Así que Juan, vais a recogerlo ahora mismo, nos lo traemos aquí a la furgo y os lo enseñamos. Ya me llega el pueblo, voy a recoger el paquetillo a ver si no tengo problemas. Y ahora mismo tengo que ir a la frontera y te creo que están en la broma. Acabamos un paquetillo. Sí. Recibí un paquetillo en nombre de España. Me enviaron una mensaje que está aquí ya. ¡Muy! ¡Yes! Bueno, ya está, otro paquetico, vamos a ver lo que es esto, ¿no? Y esto es lo que había dentro del paquete, y dentro del sobre lo que hay es dos permisos internacionales para conducir, uno el de Juan y otro el mío, y lo hemos sacado por internet, lo pedimos y esto llega a la DGT. ¿Qué pasa? Que lo tienes que recoger presencialmente, así que lo que hicimos es rellenar también por internet una autorización para un familiar, este fue, lo recogió en la DGT y nos lo ha enviado. Y bueno, todavía no sabemos si vamos a pasar por algún país donde lo necesitemos, pero por si acaso siempre está bien tenerlo. Bueno, y antes de cruzar la frontera con Bulgaria, hemos decidido arreglarlo nosotros un poco y arreglar refurgo también, así que le vamos a dar una agüita por fuera, dejarla bien mona, para ver si damos el pego al cruzar la frontera y no nos dicen nada. Bueno, pues ya estamos llegando a la frontera, me falta nada, 200 metros, en la frontera Grecia con Bulgaria. Vamos a ver cómo se nos da la cosa. ¿Lo te comentas del coche? Tienes que echar la sienta hacia adelante. Vale, lo coge. Veo te comentas de aquí. queste plannedas se desaparecen de filtrachean. Si... Tienes que… ¡Ah! ¡Ya está! Nada, que mucha gracia que para adelante ahora Todavía queda el control ahí adelante, creo ¿Queda el control, no? Yo creo que sí No, me haces falta ir a la frontera O sea, el primero y luego el segundo control Sí El primero y el segundo me dicen ¡Ah! ¿Que te creías que te habías pasado ya? Para pajarillo Antes casi la lía ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, la que se ha liado con los perros. Ya lo habéis visto, ¿no? El Dante. Primero me ha dicho que sí, que sacara al perro. Y luego me ha dicho, no, no es falta que saca al perro. Me he tirado para adelante, desgraciado. Me he dejado por saco. Ya, por saco. O sea, la que hay aquí no está. Ya, chau. Todas las imágenes que habéis visto hace un momento, de cruce de la frontera, la hemos grabado con esta cámara, que es la Insta360 GO2. Y, normalmente, la ponemos aquí sin necesidad de ningún soporte, ni ningún accesorio, ni nada, porque al tener esta parte imantada, pues todo lo que sea metálico, lo podemos colocar y grabar. Y genial. Entonces, nosotros le damos a grabar. Toda esta parte la coge estupendamente. Si se nos acerca cualquier persona a la furgo por la ventanilla del copiloto, pues todo se graba como habéis visto. Aparte de eso, también tiene otros accesorios que os lo voy a enseñar. Bueno, esta es una funda que nos enviaron, que es rígida y está súper bien para guardar, pues, la Insta, su accesorio, la carga, todo. Todo viene aquí. Este, por ejemplo, está súper bien porque le quitamos esto. Y este lo podemos poner, pues, aquí de atrás. En los cristales, o incluso ahí delante, y no graba ambos. Y como el audio se escucha bastante bien, pues no necesitamos tampoco poner micro ni otra cosa. Y otro de los accesorios que nos mandó Insta360, que todavía no hemos probado, pero lo haremos, es este palo extensible, que como vais, pues nada, sacándolo así, súper fácil, se extiende bastante. En las grabaciones no aparece el palo, o sea, por eso se llama palo invisible, porque luego, pues, no aparece. Es como si no tuvieran nada. La cámara se pone aquí arriba y tiene un tamaño, pues, súper, súper reducido. Lo podemos llamar, pues, a cualquier parte, así que ya no iréis contando a ver si os gusta esto o no. Y también deciros que hasta el 15 de julio tenéis un descuento de hasta 88 euros en cámaras Insta360 pinchando en el enlace que os dejamos en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya hemos pasado nuestra primera noche en Bulgaria. Y ha hecho fresquito, lo hemos tenido que tapar y todo. El aire se nota que viene mucho mejor y no hace tanto calor. Y al final terminamos durmiendo aquí, al lado de la frontera. Pero esta mañana hemos descubierto un sitio bastante peculiar aquí al lado que lo vamos a enseñar nosotros y los perros. ¡Qué buena pinta! ¡Mira qué puentecito! ¡Nos hemos encontrado! ¡Tiene una pinta estupenda! Esto, vamos, Indiana Young aquí se hace bicarbonato. ¿Dónde vas? Hombre, habrá que cruzarlo, ¿no? ¡Mira el valiente! ¡Mira el valiente! A ver, Lío, no te me vayas a caer al agua, ¿eh? Pero tira pa'lante, tira pa'lante. ¡Mira! Mira, se mueve, Lío. ¡Eh! ¿Dónde vas, tío? Venga, tira pa'lante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé un perro valiente, Lío! ¡No pasa nada! ¡Es que esto se está moviendo! ¡Que no quiere! ¡Lío, no quiere pasar! ¡Muy bien! ¿Quieres que pase yo primero, tío? ¡Muy bien, Lío! ¡Muy bien! ¡Más miedo que vergüenza! ¡No pasa nada! ¡Venga, vamos! ¡Pasa, tío! El mejor pa'l lado, ¿no? ¿Sabes? Mira, paso yo primero, ¿vale? Mira. Hostia, el perro que se queda. ¡Lío, qué te pasa! ¡Muy bien! Es que él tiene que ir despacito. ¡Muy bien, Lío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero no la mueva mucho, Ani! ¡Que el perro no se mueve! ¡No hay ganas! ¡A ver! ¡Hay que ir por partes! ¡Muy bien, Lío! ¡Ahí estamos, colega! ¡Ahí! ¡Se mueve un poquito el suelo! ¡Como si te hubieras tomado una copita! ¡Pero no pasa nada! ¡Anda! ¡Anda que hemos llegado! ¡Claro que sí, tío! ¡Si es que era un máquina! ¡Si es que era un máquina! ¡Si es que era un máquina! ¡Muy bien, Lío! ¿Cómo va, Ani? ¿Qué? ¿Tienes movimientos sexy? ¡Movimientos! ¡Muy bien, pero súper sexy! ¡Vamos, Leo! ¡Venga, Leo! ¡No te preocupes! ¡Muy bien, tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, sigue, sigue, sigue! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Qué locado! ¡Qué locado de un perro menos! Ya habéis visto el puentecito, está guapo, ¿eh? Y ahora nos vamos a ir un poco hacia arriba, hacia el monasterio de Rila, creo que se llama. Aunque hay alguna cosilla antes que ver. En fin, os lo vamos enseñando y también las carreteras. Vamos a empezar a hacer unas tomas de carreteras y de conducción búlgara, que creo que es bastante curiosa. Pues lo de Rila es el monasterio, ese lo vamos a otro día. Hemos parado en un sitio aquí a ver una... Espérate un momentillo, Ani. Bueno, que al final no vamos a parar en otro sitio. Vamos a ver una especie de formaciones rocosas. Hemos comido en la fuga, se nos ha hecho un poco tarde. Y entonces, pues mañana veremos lo de la Rila esta, ¿no, Ani? Sí. Ay, lo de conducir aquí en Bulgaria, de momento, estos son cascarillas, ¿vale? Van con sus intermitentes, han hecho un par de adelantamientos de línea continua que, o sea, un facilico. De momento, esta gente conduce muy normalica, ¿eh? Así que bueno, seguiremos contando estos días, desde el momento, fácil. Ani, ¿cómo vas? Pues, entre la cuesta, que no es súper grande, pero se nota, y el calor, y el sol. Me he pinchado bien, me he pinchado con esa rama. Pues eso, que no estamos en nuestras plenas facultades, con el calor que está haciendo, que estamos un poquillas chicharradillas. Pero bueno, los perros están en sombra. Parezco el nazareno. ¿Qué pasa, Ani? ¿Cómo vas? Pues fatal. ¿Por qué? Porque ha estado un calor horrible. Hay una poquita de cuesta, ¿no? ¿Qué? Hay un poquito de cuesta, ¿no? Bueno, sí, la cuesta no ayuda nada. ¿Se puede decir que te he ganado y, por lo tanto, empatamos con los de Olimpia? No, ya estábamos compitiendo. Ven aquí y reconócelo, venga. A ver, cuando solo compite uno, no es una apuesta. Venga, dilo, es verdad, Juan. ¿Quién estábada? Nunca lo diré. Mira, si está rojilla y tú. Claro, que hace mucho calor. Pues ya está. Pues empate a uno, ¿no? Bueno, pues oficialmente hemos empatado a uno. Estamos empates y el siguiente día haremos otra competición. Pero si no, hemos llegado. Bueno, pero esto está claro que he ganado yo. Bueno, eso ya se queda. Qué fuerte. Está aquí el hombre invisible viendo la ruina de esta, ¿cómo se llama? Qué suerte, colega. A ver si se me ha mocado el hombre. Vamos a hacer unas fotos ganas. Bueno, ya hemos llegado al final del recorrido. Pensábamos que no íbamos a llegar nunca. Este último tramo yo no lo recomiendo mucho para gente que tenga movilidad reducida, que no esté más o menos en formilla y para niños pequeños ni de broma. Pero para el resto yo creo que lo pueden conseguir. Si lo he conseguido yo, cualquiera puede. Y como veis son formaciones rocosas en forma de champiñón muy curiosas que han sido producidas por la erosión de la lluvia. Así que bueno, las vemos y volvemos a la fútbol. ¡Casi! Ay, mi amigo que a usted me ha dicho que nos hacía falta ayuda. No, que casi. Pero yo pensaba que era más fácil. ¿Vamos para abajo? Vamos. Ya hemos llegado al sitio donde vamos a dormir esta noche Que está chulísimo, la verdad Está cerca de una carretera, pero una carreterilla así de chica O sea que no hay ningún problema Tenemos a Dante y a Lío por aquí Que ellos pueden entrar y salir cuando quieran Y os lo voy a enseñar desde arriba Que ya he visto que sí se puede volar aquí drones en Bulgaria Que tenía yo alguna duda, pero creo que no hay ningún problema Y os lo voy a enseñar Buenos días Hemos dormido genial, la verdad super tranquilo, fresquito, hemos tenido que sacar hasta el edredón Que ya no acordábamos de él y ha sido una sensación maravillosa Pasar frío otra vez, uff, que a gusto macho Y nada, el sitio está muy bien, tiene un pequeño merendero Y nada, por aquí por esta carretera no ha pasado nadie esta noche Así que nada, muy bien, muy fresquito Y hoy ya definitivamente nos vamos a Rila Al monasterio de Rila a ver qué tal está Que se supone que es de lo más bonito aquí en Bulgaria Vamos a verlo y os lo enseñamos y nos decís vosotros A ver qué os parece La semana que viene nos adentramos aún más en Bulgaria Y conocemos los lugares más populares Con más o menos suerte Está hirviendo Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo